Tifa, ¿esperabas fuera, pues? Sí. Volvimos a Nibelheim. Sephiroth se confinó en la posada. Ni siquiera intentó hablarlo. Entonces, de repente desapareció, ¿verdad? Lo encontramos dentro del mayor edificio de Nibelheim. La gente del pueblo solía llamarlo la mansión de los Shinra. Hace tiempo la gente de Shinra vivía en esa mansión. No. 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 Bueno, seguid viendo que tenemos a Cloud en nivel 1, con muy poca prevacios, aumenta la tasa de ataques prevacios. Aquí, nada. Yo creo que por aquí no se consigue nada. Y sinceramente, solo está aquí puesto esto. Para ver cómo es la canción del Zoom. Y además, creo que pasa adelante en el fondo. Nos tocaremos morir. Realmente aquí, dentro de nuevo, no hay ningún elemento para conseguirlo. Aparte que esto es parte de la historia. No es realmente aquí. Aquí no estamos subiendo de vida. No hay rastro de cifero. Pero estoy seguro de haberlo visto otra vez. Por ahí se baja. Vamos a ir a la otra parte un momentito. Aquí también. Simplemente para ver cómo es y ya está. Y seguirla. Vamos a ir a la otra parte. 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 Aquí creo que hay una caja fuerte. Y dependiendo, o sea, si sabes, es la combinación de la caja fuerte. Creo que podría salir algo muy alto. Para mí no me suele. La verdad es que es curioso. Me acuerdo más de ciertas cosas. En el año 2017 y en el año 2017. En el año 2018. En el año 2018. En el año 2018. Y en el año 2018. En el año 2018. No, no, no me acuerdo. Apenas. Me acuerdo muy pronto. Así esto es como. Si volviera. Casi por primera vez. Estás como si fuera una segunda vez. Pero después de haber pasado 5 o 6 meses. Sin haber jugado y sin recordar todo. Estas escaleras. Después. Bueno. Este sitio tendremos que ir más adelante. Y la verdad es que es curioso. Porque. Aquí hay uno de los personajes. Irán un secreto. Después de. Esta. Puerta. La. Los Atmosi. Los Atmosi. O. Hay unos sistemas. Los Atmosi. En el año 2018. G. En trecuentro. Enseñamiento. En Mind. Con la fazenda. En fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Pues ya ves? Sí. El profesor Gast, el dirigente del proyecto Genova y el ingenio científico, el profesor Gast, me fabricó. ¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¿Ser sefirot? Fuera de mi camino. Voy a ver a mi... Voy a ver a mi... Este video fue abajo, con los gráficos del cuenetro, así, del 8, del 10, del 3. No, pues ya lo he explicado. Esto fue algo curioso. No, no, no es curioso. No, no es sentido. No hay sentido. con éste, porque quizás lleguéramos mucho preparado y no hay que ir en un momento, está ahora, por ejemplo, Gronadriller, Langston, Signing Force 2 de los videojuegos de Secret of Mana, Super Mario Kart porque los he jugado más tarde, entonces, este fue el primer videojuego además, yo creo que también va a ser el primer videojuego en Apple en PlayStation la verdad es que la producen un software, un software de redes pero en ese sentido no es bien la verdad es que no es súper fuerte, muy positivo y ahora es curioso, me gusta más, bueno, el Pro-25 me gusta más, bueno, el Pro-25 me gusta más, pero no es más, no es más, no es más me gusta más, me gusta más, no es más, me gusta más me gusta más, no es más, me gusta más, bueno, el Pro-25 me gusta más, el Pro-25 te mando más, tu vas a ser el Reim, no es más, Fabo manqué más, te digan ahí, 해�, puntota Extrap, No, 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 no ¡Aquí! Esto es el amigo. Esto es el amigo. ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. Los juegos realmente creo que tardaron tres años, desde el 94 y desde que terminaron en el 96 hasta el 97. Bueno, terminaron quizás en diciembre del 97 o publicaron en Japón en el 97. Y a su vez añadieron cosas nuevas para la versión americana y para la versión europea. Creo que aumentó las ventas de la Playstation en algunas de las noticias. ¿Papá? ¿Sephiroth? ¿Fue Sephiroth quien te hizo esto? ¿Sephiroth? ¿Reactores de mano? ¿Shinra? ¿Todo? Los odio a todos ellos. Pobre tija. Parece que... Nada. No me queda más. Madre, he venido para mí. Por favor, abre esta. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu padre? Será... A mi padre y a todos los ciudadanos. Sencillidad tifa eso. Pero a pobre tifa en ese momento no puede mucho. ¡Tú, maña! Joa, menuda caída. Lo curioso es que no la mata. Mientras caerís, la pobre, ya sabemos. ¿Tú prometiste? ¿Tú prometiste que acudirías cuando me hallaste en dificultad? No, 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 no... Ese nacho tiene clau... Ese nacho tiene clau. Vamos, otra sola. No queda otra. No queda otra. Seguindo. Madre. Vamos a volver. Refríe muchos este momento, en la venta increíble que vayamos conmigo. Se fijó en mi casa. Mi familia, mi ciudad, nada más. Tuviste así. Tuviste entre los almas. Gracias a la superioridad. La superioridad es un poder. Definitivamente. Establezco. Utilizco. Establezco. Entre ellos. Gracias. ¡Lo que no se ignoran en este momento! Establezco! No. No. Ya está. No. No sé si no. 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 ¡Suscríbete! con mi familia y amigos la tristeza de mi misma perfecta es la misma tristeza de todos muy tristeza porque tendría que estar triste por ejemplo aquí yo veo a Klauto que me ha quedado mal En la vida y lo veo más humano, más por la alegría de los padres de los niños. Yo soy el elegido, he sido elegido para ser unidos. Vaya el mundo. No creo que yo en este momento ya lo encontrarán, que lo plantea vuestra estúpida gente. Y de conférselo a usted. ¿Qué motivo tendría? Triste de aquí. Se miró un día abierto. Me he visto... Me he visto... No eres el chico, es que yo soy un día... ¿Alguien ves que salió bien? Y este es el fin de mi historia. Bastante larga, pero muy bien. Espera un maldito minuto. No hay nada más. Bueno, aquí vamos a parar... Bueno, no recuerdo. Es increíble, no recuerda. ¿Qué le pasó a Sephiroth? Por habilidad yo no lo habría podido matar. Vamos a parar el vídeo un momento y continuamos. Los registros oficiales dicen que Sephiroth está muerto. Lo leí en el periódico. Sí, pero no te fíes. Shinra es propietario del diario. Así que la información no es fiable. Ahí eres. Quiero saber la verdad. Quiero saber qué pasó entonces. Reté a Sephiroth y viví. ¿Por qué no me mató? Es que... Eras... Eras más bueno de lo que pensabas. Yo también estoy viva. Estoy viva. Parece que mucho de esto no tiene sentido. ¿Qué hay de Genov? Estaba en el edificio Shinra, ¿verdad? Shinra lo mandó de Nibelheim a Mirka. Alguien se lo llevó después de eso. No estaba en el edificio Shinra. Efectivamente. Luego algo tuvo que pasar. Digo yo. Sephiroth. Maldición. Nada de esto tiene sentido. Barret, a ver si nos enteramos. Es un videojuego y muchas veces no tiene sentido. Además, ¿qué sentido tiene conseguir magia a partir de materia? Es una contradicción. En la vida real, claro. Pero para algo se llama fantasía final. Siete. Muy bien. Me voy, me voy. Así será. Te dejo que lo pienses. Ay, ay, ay. Barret. Tú, Clau. Vamonos ya. No sé si espera un segundo o vale. Vamos a grabar. Pues os quería decir que había, que hemos conseguido una cosa llamada PHS. Que no, en concreto no se ha dicho Barret. Que teníamos Cloud, DeFi y Red. Y con el PHS, que es una especie de móvil, podemos cambiarlos. Yo voy a cambiar y voy a poner a Barret y DeFi. Pero por qué voy a quitar las materias que tienen ellos. Y voy a poner las que puedan DeFi. Vamos a subir de nivel. Vamos a intentar lograr habilidades en la vida. Y vamos a intentar encontrar cosas en la vida. Que es lo que nos interesa. Poder conseguir más armas en la batería. Poder, eh. Suerte de nivel a todo tanto de cruz. Y así, por eso, digamos. Seguir avanzando. Vamos a cambiar los personajes que no son la única. Y cambiando la batería. Y por eso, voy a cambiar. Pues bien. Vamos a cambiar. Entonces, voy a grabar la batería. Voy a guardar, pero no voy a grabar las cosas que veo. Y haciendo que yo casi a mi. Os quiero enseñar esto porque es la granja de hacer todos los juegos. O que nadie se da. O que nadie se da. Nada llevarlo. Lo que no puedes hacer. Suerte de ninguém toda. ¿Estás pensando en cruzar los pantanos? Sí Entonces probablemente Es más seguro para ti Pero este camino puedes atravesar Con una bala los pantanos con el chico Es la única forma de evitar que te ataque al pincel Es una criatura con forma de serpiente más de 10 veces Sigue las pisadas que entran en los pantanos Y luego, pam, ataca Para evitarlo alquila un chocobo en la granja de chocobito Chocobito en chocobito Para comprar un chocobo en la granja de chocobito Están los estados de la granja de chocobito En el final de la granja de chocobito Realmente lo que nos interesa más primero Es conseguir la materia sanar Y conseguir subir también de nivel Que estaría muy bien A Barry y a... A Barry y a... A Barry y a... A Erics Venga, sí Venga, bien Gracias por tu protección Entonces, nada, quería enseñaros esto Que pronto, a lo mejor, quién sabe A lo mejor, tenemos que coger un chocobo O... Y yo recuerdo que fue mi primer... Mi primera gran dificultad de mes Con el juego Que hasta... Es que era más barato el tema de... Descansar en caldo De... Está muy bien El tema es así Ganar... Más fines Para poder comprar la materia sanar Para comprar los otros... Las otras armas Y para comprar opciones Así que lo voy a guardar aquí Voy a parar Bueno, bienvenidos a Final Fantasy 7.1 Y en esta ocasión... Pues... Si llevo 9 horas Es porque he estado más de una hora Subiendo de nivel Luchando Y la verdad es que he utilizado a Barry y a Erics En el grupo Pero ahora tengo a Tifa y a Red 13 Tifa y Red 13 tienen Con mayor nivel Tifa Va a arrepiar a Erics Así que nada También estuve en la granja de Chocoboos Y en cambio vamos ahora a ir A por... La Serpiente Ahora sí pararemos en la granja de Chocoboos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues pelearemos, pero es que me niego con la serpiente, porque es que no puedo, no tengo suficiente fuerza. Así que vamos a parar un momento el vídeo. Quiero grabar esto, y seguramente ya, pero mirad, no se está bien. Supongo que es muy valiente. Por favor, sí. Gracias. Esa. Ay, cómo se va a encontrar. La puta tiene que comprar un mal trinco. Joder, se aumenta y puede hacer el chico de un caso de un mal. Una pizza. Lo destino también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.